Nos va a conversar sobre el estado del arte en el diagnóstico de cáncer de riñón. Muy buenas noches. Muy agradecido al departamento de radiodagnóstico de esta linda institución por permitirme participar por segundo año en este evento. Dirigido a los jóvenes, es un motivo también para reunirse con los colegas de antes y con los jóvenes de ahora. Y poder compartir aquello que hemos ido aprendiendo, desarrollando el camino. No existe a la fecha un método de screening para poder encontrar el cáncer de riñón de forma deprana. Quisiéramos que exista, pero no la hay. Entonces tenemos métodos diagnósticos de imágenes muy accesibles a la población, como el ultrasonido. Hoy en día la fotografía computada, la resonancia magnética, tenemos PZS. Pero como método masivo tenemos el ultrasonido. Y como hallazgos de estos estudios de ultrasonido por diferentes métodos, por diferentes indicaciones, encontramos lesiones en el riñón. Las lesiones en el riñón, que se presentan como masajísticas, a veces nos traen problemas, nos confunden. No sabemos realmente cómo determinarlos y qué hacer con ellas. Es por ello que un investigador, un radiólogo americano, estableció una clasificación que nos da parámetros para poder diagnosticar, saber qué está pasando con la lesión y saber qué hacer. Entonces, las masas renales quísticas en el riñón, continuando con el gran capítulo del retroperitoneo que ha empezado nuestro maestro Héctor Guerrero, tenemos que hacer una evaluación diagnóstica y para ello determinar posteriormente cuál es el manejo clínico de esta alteración en un grupo grande poblacional. Entonces, tenemos un problema, que hay un gran porcentaje de elaboración de cierto grupo etario que presenta una lesión renal en los diferentes exámenes de imágenes y que estos deben ser catalogados adecuadamente por nosotros, por los radiólogos, para poder orientar a los clínicos, a los educados, a la conducta. Aproximadamente el 10 al 15% de los carcinomas desordenales pueden tener una presentación quística, quística compleja, y de ahí la importancia de este tema. Los quística renales, que son benignos, no malignos, pueden tener un aspecto complejo en la tomografía computada. Por ejemplo, cuando el quiste sangra, se ve como una pseudomasa, una masa densa. Entonces, no puedes confundir que es una lesión sólida. Entonces, para eso utilizamos la fase simple, la fase contrastada, para poder saber si capta o no capta. Entonces, esto puede ser debido a que los quistes renales pueden sangrar, pueden ser foco por sus inflamatorios, y cambiar su estructura interna. Y entonces, ¿cuál es el rol nuestro? El rol nuestro es determinar las características de esta lesión quística renal y, consecuentemente, sugerir el manejo clínico. Haciendo analogía como la patología mamaria, que está bien estudiada con la categoría pre-RATS, sirve para poder catalogar qué lesiones son quirúrgicas, cuáles sí, cuáles no, cuáles son de riesgo, cuáles son de duda, dónde se tiene que controlar. Entonces, aquí estamos en una clasificación parecida. El profesor Bostriak, radiólogo, desarrolló este planteamiento. Y, bueno, la imagen renal quística va a determinar, de acuerdo a características, cuál va a ser su manejo. Solamente controles, una cirugía, o no hacemos nada. Tenemos la categoría Bostriak del 1 al 4, según la clasificación del maestro Bostriak, donde la categoría 1 y 2 son las lecciones quirúrgicas simples y la mínima y complicada, donde solamente son hallazgos de los métodos de diagnóstico, ultra-sonido, tomografía o reacción magnética. No hacemos nada. La categoría 3 y 4 se declaran como quistes complejos y son sospechosas de neoplasia maligna. Y se creó una categoría intermedia, la 2F, en la cual tenemos los quistes complicados y determinados, que son sujetos a controles. Vamos a ver de ellos. La categoría 1 y 2 son los quistes simples y mínimamente complicados. Los podemos ignorar. No tienen traducción neoformativa. Las categorías 2F las controlamos en el tiempo, al sexto mes, al año y cada año posteriormente, puesto que hay una tasa de que estas lesiones 2F que las vamos a retroalgar tengan transformación o conversión en una neoplasia. Aproximadamente a la serie dicen el 3 al 9%, pongámonos en promedio un 5%. Y la categoría 3 y 4, que esas sí son de alta sospecha de neoplasia maligna, la 4 es un cáncer hasta que se demuestra la totalidad. Entonces, el Bosnia 2 es el quiste mínimamente complicado, el 2F, el indeterminado, probablemente benigno, el 3, indeterminado, lesión quirúrgica, probablemente maligno, y el 4, francamente maligno, hasta que se demuestra cutárea. La categoría 1, el quiste simple, es una lesión quística, como se dice, con unas paredes finas y en la tomografía de baja atenuación, menor o igual de 15 UH, sus paredes son lisas y finas, no presentan séptos ni clasificaciones, no tienen nódulos murales, y puede tener una presentación como un nódulo con densidad de partes grandes y no capte notas en las imágenes contrastadas de tomografía computada. El ejemplo típico, un corte tomográfico sin contraste, una lesión de baja atenuación o hipotencia en el paréntesis marginal derecho, si la medimos, tiene una baja densidad, por ejemplo, de 12, 15 UH. Y luego, la administración de contraste, se demuestra que las paredes son finas, que las tiene septos, que las tiene pacificaciones, que no hay nódulos dentro de ellas, y tienen una densidad atenuación del líquido, y no capte contraste. Ese es el quiste bosnia 1, el simple. En resonancia magnética, en la secuencia con el ácido T2, vamos a encontrar con una lesión con alta señal, en el corte homogéneo, con paredes finas, que no presentan nódulos y ciertos. Y si complementamos con una fase contrastada, determinamos que no capte contraste. Quiste bosnia categoría 1. En la multasonido, en lo que vemos con frecuencia, las lesiones quísticas, como una lesión nodular anicogénica, con refuerzo acústico posterior, sin ninguna estructura interna, sin septos ni nada muscular. Esa característica quiste simple, que se correlaciona con las hallazgos de tomografía de quiste simple bosnia 1. El quiste bosnia 2, categoría 2, es el quiste linealmente complicado. Esta sí puede contener uno, o algunos finos septos en su interior. Puede tener una calcificación lineal o nodular en su pared o en el septo. Puede tener una presentación como una imagen nodular con densidad incrementada, pero esto no puede captar contraste. O sea, traduciendo esto, es la presentación tomográfica de un quiste hemorragico, o un quiste proteínácido, que tiene una presentación de un nodulo homogéneo, con alta densidad, pero con un tamaño menor de 3 centímetros. Y hay una percepción nuestra de que hay una captación de contraste, pero esta no es menible, no es mensurable. Esta es la categoría 2. Entonces, hasta aquí no hay captación de contraste real. Tenemos que seguir la imagen de una tomografía con contraste, donde se aprecia una visión quística para corticar la derecha, que tiene un fino a septus en su interior. Ese es el quiste Bosniak 2. Y hay como una percepción de que captura, capta la sustancia de contraste. Aquí, una imagen no contrastada, donde se aprecia unas clasificaciones lineales en los sectos del quiste. Estas siguen siendo un quiste complicado, mínimamente complicado, perdón, y hay una sensación de que está captando el contraste, pero no. Entonces, esta es la característica de un quiste conceptos, categoría Bosniak 2. Esta es la otra presentación de Bosniak 2, que es como una imagen modular de alta densidad en la fase simple, pero no hay captación de contraste, que corresponde a un quiste proteináceo, a un quiste hemorragico. Con frecuencia vemos estos casos como sospecha o preocupación por el clínico y llega una razón de ser magnética para determinar y determinar que es un quiste hemorragico con lactación T1 o con restricción intensa en la difusión, a veces con nivel líquido líquido. Entonces, esta presentación corresponde a un quiste Bosniak 2. El 2F ha sido creado porque tenía muchos problemas entre el 2 y el 3 entonces había un sobre-tratamiento de los quistes complicados. O sea, eran catalogados como 3. Entonces, entró esta clasificación intermedia 2F para catalogar aquellos quistes que son probablemente benignos y que requieren controles. Y el control es el que va a determinar cuáles evolucionan, cuáles cambian, qué van a cirugía y cuáles no. Entonces, aquí hay más septos, en el 2F más septos que en el 2. hay un engrosamiento de los septos de más de un milímetro. Puede haber una percepción de realce. Cada indicación puede ser gruesas onovulares. Y acá, esta es la diferencia. Que puede presentarse como una imagen quística tensa de más de dos centímetros, pero que no gante contraste. Es la presentación clásica del 2F. Entonces, entre el 2 y el 2F, el 2 sabemos que no tiene traducción en carcinoma, en apariencia maligna. El 2F tiene una tasa baja de progresión a enfermedad neoplásica, por eso es que tenemos que controlar. Los controles, el primer año cada seis meses y luego cada año hasta el quinto año. El ejemplo clásico del 2F es una masa quística de gran volumen con múltiples septos en su interior, algunas ya más engrosadas, de más de un milímetro. Y estas se controlan en el tiempo, se siguen, por la grasa y cambian. ¿Qué es lo importante? ¿Qué es lo que vamos a controlar? Si los septos se encruzan, si aparecen nódulos murales, tanto en la pared del quiste como los septos, o si hay progresión de captación. Antes no captaba, ya era captada, entonces todo eso es importante para determinar si es quirúrgico o no. No es importante la variación del tamaño. Antes venía 3, ahora venía 4, cambia de bosnia. No. Son las características de su estructura interna las que nos sirven para determinar, para poder catalogarlos en qué categoría bosnia está. Acá tenemos una visión quística en el paréntesis malal izquierdo, en la fase no contrastada con gruesas calcificaciones. Entonces, nos asustamos y pensamos que es un carcinoma cerebronario, pero le ponemos con tránsito y vemos que no hay captaciones no trásticas, pero hay calcificaciones gruesas. Entonces, hemos dicho que cuando hay gruesas calcificaciones y una densidad elevada que no gato contraste corresponde a un quiste bóxenial 2F. Y para comparar, tenemos un quiste mínimamente complicado, con fin o cierto acá, que es cortical y paracortical. Se nos acaba un 2 y un 2F. Entonces, a los 2F le hacemos seguimiento, no deben ser biopsiados en el seguimiento y control, intervalos de 6 meses donde el primer año y luego cada año es el quinto año. Hay una tasa más o menos de un 5% de estas 2F que son las que tienen transformación negra. ¿Cómo se tiene que hacer el seguimiento? Con la misma modalidad. Si hicimos tomografía con contraste, entonces, hacer con esa modalidad. No hacer tomografía y comparar con resonancia o de tomografía para hacer ultrasonido, no. La clasificación bosnia se utiliza tanto para tomografía como para resonancia magnética, más no para ultrasonido. Entonces, y en algunas observaciones, si hay pacientes jóvenes, adolescentes o adultos jóvenes que tienen lesiones quísticas complejas, tal vez, como el control va a ser más seguido porque son jóvenes, empezar con resonancia magnética para evitar la sobreposición al contraste yordado. El 2F, cuando controlamos y seguimos, el cambio de tamaño, el aumento de volumen no tiene relevancia. Lo que tiene relevancia es la variación estructural. Si los septos se engrosaron, si aparecieron nódulos, si apareció un nódulo capturado-contraste, eso es importante. Entre el 2F y el 3, el 2F sabemos que es probablemente benigna y que requiere controles, pero el 3 es probablemente maligna y que sí requiere confirmación histológica. ¿Cuál es la diferencia entre el 2F y el 3? Es la captación de contraste. En el quiste renal complejo categorial Bosnia III, esta puede tener paredes o septos gruesos que cargan el contraste. Puede tener una presentación de masa analquística, perdón, una masa renal de este tipo puede ser benigno o puede ser maligno. La característica clásica es de los quistes hemorrágicos recientes que pueden tener paredes gruesas que captan el contraste y tener un componente heterogéneo en su interior. Acá tenemos una admisión quística de baja densidad en la tomografía no contrastada y que luego en la admisión de contraste vemos que hay unas zonas de captación de contraste pero ya las paredes son gruesas ya son más de un milímetro y captan contraste. Se ve que hay un realce evidente. Entonces la captación de contraste ya le da una categoría Bosniak 3. Entonces esta debe ir a confirmación histológica. Entre el Bosniak 3 y el Bosniak 4 sabemos que ambas requieren confirmación histológica por lo tanto pueden ser operados cirugía ser sometidos a una biopsia si el caso lo requiere o recibir terapia de radio aglación. La diferencia entre un y dos es que acá tenemos septos gruesos y acá tenemos ya un nódulo francamente captado de contraste. El Bosniak 4 ya es una neoplasma aligna hasta que se demuestra contraria. Ejemplo aquí tiene una visión quística con una calcificación periférica y que luego en la visión de contraste podemos observar que hay un nódulo hipervajosal. Esta es categoría Bosniak 4. El tamaño es una característica importante en la transversión de Bosnia como ya lo he mencionado. La paradoja es que hay lesiones pequeñas que pueden ser francamente malignas y hay lesiones grandes que pueden ser benignas. El tamaño no es importante. Y la valoración entre el tamaño no se considera en la valoración pues en los controles posteriores para ver si cambió o no la categoría de Bosnia. Esto es importante en la tabla nos muestra cómo las categorías pueden cambiar respecto al número de septos. El Bosnia 1 no tiene septos y si en los controles posteriores aparecen septos entonces podría ascender hacia la categoría Bosnia 2. El 2 los septos que tiene 1 o 2 pueden aumentar y subir a la categoría 2F igual seguirá siguiendo controles. El 2F para que pase al 3 no está relacionado al número de septos sino a la captación de contraste. Por tanto un 2F para que llegue a 3 tendría que ser porque captó contraste. Con respecto al grosor de las paredes al 2F hay una progresión en el engrosamiento de la pared de más de un milímetro de diámetro y del 2F al 3 también se ve una variación en el grosor. Pero repito lo más importante es la captación de contraste del 2F al 3. ¿Qué pruebas deben realizarse para valorar adecuadamente una remasa quística renal? Como primera opción la tomografía computada con contraste debe ser preferible en fase arterial en fase equilibrio y esta es suficiente para valorar todos los criterios paredes septos calcificaciones nódulos realce contraste de los septos o realce nodular. La residencia magnética se utiliza como segunda opción o en en algunos casos en que tal vez el contraste y el dado genere una reacción de imprescindible al paciente entonces utilizando delgadolidio entonces por tanto utilizamos residencia magnética otra otra indicación es en los pacientes más jóvenes como se hace controles muy seguidos en los siguientes 5 años cambiamos a residencia magnética para poder comparar métodos iguales el ultrasonido es la última opción puesto que no me permite valorar captación y contraste salvo que utilicemos el corralzador pero no es el tema aquí tenemos un ejemplo de la lesión quística de gran volumen con calcificaciones periféricas en una fase contrastada y la densidad es intermedia no es un quiste hipodesto esta tiene más de 15 h entonces es una lesión quística categoría 2f postre pero en residencia magnética en secuencia T2 las calcificaciones tienen un efecto paramagnético por tanto se va a ver como una pared gruesa por efecto de las calcificaciones se ve así en las secuencias T2 y el componente quístico es heterogéneo como proteínasio es una señal alta pero heterogéneo y en las imágenes contrastadas esto es de sustracción se ve como que hay un real severiferio entonces esto automográficamente es un postre 2f por la característica que mencionaba pero por residencia magnética podemos decir que hay pared gruesas que capen contraste y podemos la durera como un bosnia 3 ese es el problema que tenemos que la residencia magnética muchas veces sube la categoría de la misión quística renal hay que tener cuidado al respecto y saber interpretar adecuadamente las alteraciones morfológicas de los quistes en las diferentes secuencias esto es un quiste hemorragico que viene es tal como es el centro de larga data ¿cómo manejar cuando una masa renal quística es de mínima ortografía y compleja en erosiones magnéticas es decir es un 2,2f y pasa a un 3 en erosiones magnéticas repasando el bosnia 2 es el quiste que viene a mentir es complicado que lo ignoramos no hacemos controles el 2f es el que adquiere controles y el 3 es el indeterminado que de todas maneras tiene una sospecha de malignidad y tiene que ser confirmada únicamente entonces en resonancia magnética podemos ver que es una lesión quística con muchos septos en su interior esto es paréntima entonces en muchos septos una lesión quística es un 2f pero en resonancia magnética vemos que los septos son más gruesos de la habitual y no está acá la base contrastada pero la categoría como un bostil 3 entonces acá hay una variación de la categoría entonces lo que prima es el favor del paciente entre ser una biopsia y una confirmación depende de la de la edad del paciente de la condición del paciente para determinar si se biopsia o no o solamente se controla esta en tomografía computada es una lesión quística de petroproteináceo en una imagen contrastada que tiene una pareja que capta el contraste si ya capta el contraste es Bosnia 3 como lo hemos mencionado y luego lo evaluamos en resonancia magnética en secuencia saca un contraste y vemos que ya no es una pareja es una imagen modular si es nódulo hay muchos que es Bosnia 4 entonces en estos casos ambos son quirúrgicos ambos son biopsiables hay que confirmar en la elestrología aquí no hay mucho que dilucidar solamente que la conducta es la misma las opciones de tratamiento para estos quistes 3 ¿no? Bosnia 3 y los 4 dependerán del tamaño de la masa de la condición y de la edad del paciente es importante si es un paciente joven ¿no? sano, llena de vida fuerte o es un paciente mayor de 70 a 85 años con muchas comorbilidades que hacen que un procedimiento de una biopsia pues tenga sus complicaciones resumiendo aquí tenemos una tomografía sin contraste donde se tiene una lesión hipodensa y para que marina con la densidad de 15H la pinza de contraste se ve en una estructura como una percepción de cartón de contraste pero eso no es real en la resonancia magnética con contraste se ve que es una lesión que no cartura el contraste no tiene septos y en el T2 la resonancia magnética es una lesión quística de paredes finas sin septos este clásicamente es un quiste simple ¿no? por ser uno en el paciente joven que también está hablando de lo mismo y que en un ultrasonido la lesión quística que no capta contacte que no tienen septos y nobles es una lesión quística simple en un ultrasonido es la imagen típica de una lesión anipogénica que es lo que nos vemos con frecuencia en los estudios de ultrasonido que hacemos de utina como conclusión podemos decir que la tomografía computada es la técnica de dirección para la evaluación de las lesiones renales indeterminadas con sospecha de la lidiar tomografía computada que no tienen contraste los pacientes que no tienen el contraste yo dado como lo saben existen se recomienda hacer resonancia magnética con la dolinia el ultrasonido puede ser útil para evaluar quistes densos por tomografía computada como un second look usted ve una imagen tomográfica dense un quiste denso con tomografía computada que no capta contraste y usted piensa que es un quiste por un nasio o por un morágico puede hacer un second look por ultrasonido y confirmarlo ahora si tiene un resonador al lado a una resonancia cuando se compara tomografía y resonancia la resonancia puede ser más sensible y tiende a subir el grado como hemos explicado anteriormente y se recomienda precaución para direccionar el nasio como digo depende de la condición del paciente del tamaño de lesión de la condición del paciente y de la área biopsias biopsias o aspiración renal tiene su significación para confirmar si es un quiste infectado o aplicado si es un linfoma o una metástasis o un carcinoma o un carcinoma o si no estaría avanzado entonces permite pues hacer la biopsia y en otras circunstancias que requieran terapia de radiofrecuencia requieren de una confirmación histológica previa y si se va a hacer como hoy en día se está haciendo cirugía conservadora en las misiones renales hacer una angiografía y el aporte para mejorar la valoración de la vascularidad y por tanto el éxito de la cirugía conservadora bueno eso es lo que quería tener el día de hoy espero que les sirva muchas gracias muchas gracias doctor y nuevamente vamos a tener la suerte de escuchar dos disertaciones del doctor primero primero a hablar gracias 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 Gracias.